La Secretaría de Vialidad del Estado en la región Alto Sur realiza monitoreos aleatorios al transporte público. Con esta medida buscan asegurar que se brinde un servicio eficiente y de calidad a los usuarios de los altos. Nosotros aparte de cuidar lo que son las cuestiones viales operativas, también hacemos las revisiones mecánicas y sobre todo también que respeten lo que son sus rutas los camiones. Nosotros los hacemos periódicamente en los diferentes municipios que le toca la vigilancia a esta jurisdicción. Somos nueve municipios, no en todos hay transporte público como tal. Podemos poner el caso de Valle de Guadalupe que únicamente cuenta con taxis, Cañadas, Mexicacán, que cuentan además con lo que son taxis. Igual a estos municipios entran algunos camiones foráneos que si llegasen a cometer alguna sanción contra la ley y reglamento de movilidad, pues se les aplica dicha sanción. Los municipios donde contamos con transporte público, el servicio de transporte de pasajeros, Patitlán, Yagualica cuenta con algunas rutas, si mal no recuerdo son dos rutas las que hay en Yagualica. En el municipio de Cuquío también cuenta con camiones urbanos que tienen únicamente recorridos a rancherías cercanas. Jalostotitlán tiene una ruta que une con el municipio de San Miguel del Alto. Y pues bueno, a grandes rasgos son los municipios con los que cuentan con transporte público. Nosotros hacemos revisiones aleatorias en estos diferentes municipios bajo un calendario. Si existiera alguna queja recurrente de la ciudadanía, pues igual procedemos a verificar estas situaciones. Para poder ser conductor de unidad de transporte público, los aspirantes deben cumplir con algunos requisitos, como un examen que se realiza en la capital del estado. También son sometidos a un antidoping. A lo largo de lo que va el mes en los diferentes municipios hemos llegado a hacer alrededor de 6 o 8 sanciones, incluyendo aquí en Tepa algunas ocasiones que nos toca detectar algún vehículo de transporte público que cometa alguna sanción. Para el transporte público la ley de movilidad y transporte del estado es muy exigente, o sea, no pueden traer unidades con alguna falta de luces parcial, los operadores deben de portar un gafé, un uniforme, las unidades deben de estar limpias, en buen estado, tanto físico como mecánicas, limpias, no deben de portar publicidad a menos de que cuenten con el permiso expedido por la Secretaría de Movilidad y Transporte. Entonces nosotros hacemos estos operativos, como te digo, de manera aleatoria en los diferentes municipios. El día de hoy le tocó a Tepatitlán, lo único que nosotros igual lo que estamos verificando es que estén respetando también las tarifas, que estén cumpliendo con sus horarios en las rutas. Y bueno, de antemano comentar, aquí en Tepatitlán la tarifa continúa igual, no hay cambio como lo hubo en la zona metropolitana de Guadalajara. Afortunadamente en nuestra región, pues los transportistas o los dueños de las concesiones han cumplido en gran medida las indicaciones y lo que es la ley y reglamento. Es por ello que en nuestra región el precio del transporte continúa igual, como cambió a partir de diciembre a la fecha, continuará igual, no hay ningún cambio. La oficina de vialidad en la región Alto Sur recibe las quejas y sugerencias de todos los ciudadanos con la finalidad de mejorar los servicios del transporte público. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.